Fernández Cruz, 9 y 6 minutos. Ramiro Marra, ¿cómo estás? Legislador porteño de La Libertad de Avanza, integrante del Consejo Económico Asesor, ¿todavía o ya no? Ramiro, ¿cómo estás? Luis Gasuya te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Sí, ¿cómo estás? Todo sí, por suerte. Todo sí. Listo. Bueno, porque viste que ayer hubo algunas críticas al rumbo de la economía y también la dijo un colega tuyo, el integrante del Consejo de Asesores del Gobierno, Teddy Caragogián, bueno, diciendo que el tipo de cambio está atrasado. ¿Cómo crees que está la economía? Son posiciones personales de las cuales cada uno puede tener la propia. En mi caso estoy muy contento con el rumbo económico y con las decisiones tomadas hasta el momento que creo que lograron que la Argentina evite un caos económico como podía haber sido una hiperinflación y estoy sorprendido y superó mis expectativas el resultado fiscal que tuvo en este primer semestre Superávit. Las cuentas. Superávit. Una vez más. Otro mes de Superávit. ¿Ramiro? Exactamente. La verdad que si vos me preguntabas en diciembre si se podía lograr esto y capaz tenía ciertas dudas y la verdad que por eso creo que superó mis expectativas. La CGT presiona para modificar algunas cuestiones del Pacto de Mayo. ¿Cómo crees que sigue la relación y si va a formar o no parte del apoyo al Consejo Asesor, la CGT? Bueno, está muy bien si son parte del Consejo de Mayo y interpretan que hay alguna sugerencia que pueden hacer para mejorar las condiciones laborales que hay en la Argentina. La realidad es que se está entendiendo que el concepto del Consejo de Mayo es que todos puedan participar y que tanto los representantes de los trabajadores como los representantes de los empresarios puedan tener las mejores ideas para aportar junto a los dirigentes políticos que participan. Hace un ratito en el programa salió al aire Laura Alonso, exfuncionaria del gobierno del PRO. Ella escribió en redes sociales molesta con el presidente Milley por sus mensajes en redes sociales contra algunos periodistas que hacen algunas informaciones que no le gustan o desinformaciones o llamalo como quieras. En el mensaje Laura Alonso lo menciona a Milley y lo compara con Cristina Kirchner y con Putin. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no leí el mensaje de Laura Alonso entonces no puedo opinar sobre lo que haya dicho ella. Sí puedo decir que el presidente no utiliza las herramientas que hicieron el gobierno anterior a través de cuestiones económicas para administrar al periodismo. Simplemente tiene una herramienta como Twitter para poder dar sus opiniones y decir cuáles son sus ideas, sus pensamientos y sus diferencias con ciertas informaciones que corren que no son ciertas. El presidente lo hace de frente a la sociedad no lo hace por atrás que creo que eso es lo que corresponde. O sea que no atenta contra la libertad de expresión a tu entender. No, porque no lo está pidiendo a nadie que se exprese se puede expresar a cualquiera él también. ¿Qué opinas de la baja de la edad de imputabilidad? Es una deuda pendiente que teníamos en la Argentina porque sabemos que las cuestiones de inseguridad están al orden del día y que claramente había un problema con la situación de ciertas personas que cometían delitos y se aprovechaban de la ley entendiendo que por su verdad no tenían que cumplir ninguna sanción. Por eso esto que se está planteando de delito de adulto y pena de adulto me parece que es el camino correcto. Llevando en línea también a lo que pasa en la mayoría de partes del mundo. ¿Están ya armando el partido de cara al año que viene? ¿El PRO va a estar adentro o a estar afuera? Estas son cuestiones que seguramente se van a decidir más adelante pero lo que sí hay que destacar en este año es que hubo un gran acompañamiento del PRO en todas las cuestiones legislativas que creo que es lo más importante porque al final el cargo de improte no son las elecciones sino lo que se hace después de la elección. Y ahí el PRO acompañó en la ley bases hizo un gran trabajo y hay que darles el reconocimiento y agradecerles el apoyo y felicitarlos por haber tomado esa decisión de acompañar el camino de la libertad. ¿Tenés 10-15 segundos para disfrutar de Axel Kicillof? Escuchalo y te pido tu opinión. Para realizar una planta de GNL en Bahía Blanca Esto ya se había firmado en Bahía Blanca en el 2022 Hace poquitos días salió aprobado fue aprobado este régimen nacional con lo cual hemos resuelto y lo vamos a hacer a gusto entiendo que el día de hoy enviar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que tengan que ver con grandes inversiones Bueno, ahí está Axel Kicillof lanza un régimen regional de fomento para grandes inversiones en la provincia de Buenos Aires y no estuvo de acuerdo con el de la Nación ¿Es contradictorio? Uy, me da miedo eso porque tengo miedo que haga un proyecto para fomentar las inversiones aumentando los impuestos porque como tiene todas las fías económicas equivocadas capaz cree que aumentando impuestos no va a poder fomentarlas ¿Te da miedo Axel Kicillof gobernando o te da miedo un nuevo anuncio? Son decisiones son decisiones por sus antecedentes tendríamos que crear el proyecto porque solamente dijo el título Y si te da tanto miedo les da tanto miedo ¿Cómo me explicás que hubo nueve legisladores que votaron a favor de Axel Kicillof de la libertad de avanza? No son de la libertad de avanza porque si votan Pero entraron por la libertad de avanza y votan en la creación de una empresa claramente no son de la libertad de avanza no es un tema del nombre sino de lo que hacen lo mismo que te decía del PRO recién la dirigencia política habla por sus acciones y hace algo contrario y nuestras acciones tienen que estar dirigidas en base a nuestras ideas se dio contra nuestras ideas no son del espacio política ¿Y les pidieron explicaciones? ¿Les dijeron por qué votaron así? ¿Por qué se fueron? No, no me compete no es mi distrito creo que la vicepresidente salió a la luz por un tweet diciendo que obviamente no acompañan ese tipo de decisiones Fue ella y no hubo muchos más casi que no se habló del tema Yo no lo acompaño y lo dejo dicho en esta entrevista que por supuesto que no acompaño ese proyecto de ley no me parece correcto y me parece mal que gente que haya entrado por una lista de libertad de avanza acompañe ese tipo de proyectos por supuesto Ramiro, bueno muchas gracias por la entrevista por tu tiempo y hoy le estábamos preguntando a los oyentes ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿Vos qué te llevas? ¿Ramiro Marra? ¿qué tres cosas te llevas? Ahora me llevo a mi nuevo perro que es mi nuevo amigo que tengo hace un mes que estoy muy contento con él Nada más después sobreviví con el perro Comida para el perro Después sobreviví con el perro Después sobreviví con el perro Es mi nueva responsabilidad No la puedo dejar de nada Un abrazo Gracias Ramiro Gracias Saludos Ramiro Marra contestó todo Le tirabas tema ¿Tú, qué te llamas? ¿Tú, qué te llamas? ¿Dónde está todo?